¿Qué es la zona de Córdoba? Que la zona de Córdoba pueda poner dentro de su mismo cobijo a un montón de productores locales que pueden empezar al desarrollo rápidamente de la agricultura, o sea, esto es multiplicador de todo lo que ha tenido la zona, pero fundamentalmente también tiene un impacto social. Está la posibilidad de la creación de 400 nuevos empleos ligados a la producción, no lo que va a llevar la obra, sino empleos directos ligados a la producción.